Música Haciendo una revisión de lo que hemos avanzado hasta ahora, de la antigua clase Lo que estamos viendo es la ejecución, el diseño y la evolución de los casos de prueba En este momento seguimos en el diseño de un caso de prueba Habíamos visto el título, las recondiciones, los archivos adjuntos, los pasos a seguir Hemos tenido un ejercicio donde por grupos han enviado sus casos de prueba de su sistema Entonces ya habíamos terminado hasta este punto Continuemos Los casos de prueba se deben mantener actualizados en ocasiones cuando la interfaz de usuario cambie Evidentemente estamos en la versión 1.0 de nuestro producto de software Vienen nuevos updates Básicamente de la 1.0 viene la 1.2, 1.1, 1.2 Pueden hacer updates o pueden hacer un upgrade al 2.0 ¿No es cierto? Y evidentemente muchas cosas mejoran Incluyendo sobre todo la interfaz Vemos un ejemplo claro en el camino de Office Desde el 95, 97, 2000, 2003, 2010, 2013, 2016 Las interfaces han ido mejorando cada vez más Han tenido soporte a Cloud Y etcétera Entonces nuestro software de igual manera puede tener estos updates o upgrades De igual manera nosotros si estamos realizando algún tipo de caso de prueba También debemos actualizar el título quizás O se va a tener que deprecar Es decir, vamos a mover Ese caso de prueba ya no va a ser mantenible Vamos a poner en un punto aparte En un folder aparte Los features que están siendo deprecados El test case puede ser actualizado Sí Pueden estar nuevas validaciones Ya no solo estamos soportando Android Estamos soportando iOS más Entonces tenemos que ver en cuestiones de actualizar este tipo de casos Los pasos se deben enumerar de forma secuencial Pueden haber pasos anidados Es decir, si realizo Si agrego un usuario a una tabla El usuario aparece en la tabla No solo debo realizar Y mi caso de prueba va a ser la edición Una vez que he editado Perdón, una vez que he agregado a un usuario Entonces ahora voy a realizar una edición Después de esa edición Tengo que ir a ver Lado del profile del usuario Entonces que se refleje Esa validación Entonces puedo agregar como un test case anidado Un paso aparte O un paso Después de haber hecho algún tipo de edición Sobre mi elemento Sobre mi software ¿Sí? Podemos también tener ese tipo de casos Donde Va a ir de forma secuencial Puede haber pasos anidados Bien Se puede agregar subpasos O notas en cada paso Vemos unos escenarios Por ejemplo Vamos a Crear un usuario Mi usuario Ha sido añadido a mitad Sin embargo Puedo poner como notas Que si yo pongo Hago un Sobrepongo sobre el nombre del Del Usuario Estas tres opciones Van a ser desplegadas Van a ser desplegadas en esta parte O puede poner Puede aparecer un tooltip Podemos poner ese tipo de notas Behavours A comportamientos que Bueno Realmente no van a Cambiar La funcionalidad Sin embargo Son tipos de validaciones Donde nosotros Podríamos Agregar notas En cada paso Que se debe realizar O decir que esta funcionalidad No está siendo Soportada En algún tipo de dispositivo O en algún tipo de browser Etcétera Podemos ayudar de esa manera También Cuando se diseña un caso de prueba Siempre se debe considerar Otra persona Que puede ejecutar la prueba Hay que pensar En que nosotros Había mencionado Más antes De que nosotros Podemos entrar En vacaciones Podemos salir del equipo Podemos cambiar de proyecto Y el hecho de que Un caso de prueba Nosotros no podamos ejecutarlo O otra persona No puede entender Llega a ser una Llega a ser una Un tiempo perdido Por tanto Es muy necesario Que cada uno de nosotros Tengamos Una responsabilidad Al momento de Escribir cada paso Y no hacer un copy-paste Y decir Ya he terminado mi trabajo Y llegado el momento De la ejecución De las pruebas Recién vamos a notar Que los pasos No tienen sentido Que no cubren Las expectativas De verificar Alguna funcionalidad Específica Bien Elementos de casos de prueba Veamos el resultado Esperado Es muy importante Esta parte Porque nosotros Desde nuestra Perturativa Desde nuestra perspectiva Podríamos Sobreentender Con el título Algún comportamiento Es claro Aclarado Explícitamente En esta parte En esta sección El resultado esperado Lo que nosotros Necesitamos Verificar Una vez ejecutado Cada paso De nuestro caso De prueba Cada prueba Tendrá un resultado Esperado Único Y específico Deja de tener sentido Si tenemos Dos casos De prueba Con el mismo Resultado esperado Puede haber Tosficidad Pero Si nosotros Estamos validando En un ambiente Windows Server 2018 Pero estamos Ahora con el Windows Server Perdón Windows Server 2012 R2 Y Windows Server 2008 R2 Son dos ambientes Pero tienen El mismo objetivo Entonces Nosotros Simplemente Tenemos que Especificar Detallar Que este Caso de prueba Va a ser Validado En ambos ambientes No tiene sentido Que escribamos Caso de prueba Para un ambiente Otro caso de prueba Para otro ambiente No existe Eso ¿Se entiende? Dispositivos móviles De igual manera ¿Ok? Finalmente Los resultados Esperados No deben ser Antiguos Habíamos mencionado Que Por ejemplo La palabra Todos sean iguales O Donde la palabra Que contempla Un número Que contempla O que Sobreentiende Que La inserción De un usuario Verificar Que la inserción De un usuario Es rápido ¿No? Rápido Puede ser Para ti Puede ser Segundo velocidad Debemos tener Una parametrización Respecto a esos tipos A esos casos Donde Las palabras Son muy antiguas Ejecución de casos De prueba Deben ser ejecutadas En un orden De prioridad Habíamos mencionado Que tenemos Al menos Cuatro prioridades Prioridad Uno, Dos, Tres, Cuatro Donde la una Es la más alta La cuatro Es la más baja El testeo exploratorio No tiene un orden Pero ¿Por qué? Porque simplemente Te designan Una funcionalidad Y tú Sin casos de prueba Empiezas a ver El comportamiento De ese De esa funcionalidad De ese pedazo De software Donde tú Necesitas ver Si todo está Marchando Apropiadamente De acuerdo A los requerimientos ¿Es recomendable Preparar el entorno De hardware, software Y configuraciones Requeridas? Ejemplo La última vez Que me ha ocurrido Es que Nosotros estábamos Con iPhone En su versión 11 Y nuestro cliente De Estados Unidos Estaba en la versión 9 Y la última versión Es la versión 12 En Apple Entonces Y estábamos Nosotros Teníamos un issue Nosotros estábamos Reportando Específicamente Con esa versión Y nuestro cliente Decía No, no pasa No pasa Nosotros decíamos Si pasa Y mandábamos Todo el caso De prueba Con todas Las especificaciones Necesarias Para que nuestro cliente Pueda ejecutarlo Y evidentemente El cliente Ha estado De forma inmediata Se dio cuenta De forma inmediata Y la versión De Live ¿No? Eso es lo que Ella Ha actualizado De forma inmediata Ha visto Y pum Se reproducía El issue ¿No? Es bien importante Realizar este tipo De Remarcar La versión El hardware El software Que estás Usando El build De tu software Que estás usando También ¿No es cierto? Los estados De un caso De prueba Estamos Con Pass Passet Que Está Funcionando Apropiadamente Y con Paylet Que tiene Fallas Hay Casos de prueba Donde no puedo Poder todavía Su estado ¿Por qué? Estoy haciendo Un request Clarification Porque el sistema Los servicios Están abajo Estoy Blocked Simplemente Un issue Está afectando A toda la Funcionalidad Estoy Blocked En ejecución De caso De prueba ¿Sí? También Existen Este tipo De estados ¿Se puede agregar Notas En la ejecución? Sí Evidentemente Podemos decir No se ha probado En la versión En su Versión De hardware En la última versión Estamos probando Con la 11 Pero no es Misofre Pero está relacionado A la versión De él En este caso Del sistema operativo De Android Perdón De IOS Entonces estamos Poniendo una notita Nosotros hemos probado En tal versión Estamos haciendo Soporte en Android En tales tales Versiones Navegadores Chrome La última versión La última El último build Firefox también Internet Explorer En su versión 11 Estoy soportando Age ¿Sí? Este tipo De De Clarificaciones Después de que hayas Ejecutado Un caso de prueba También es importante Bien Veamos De uno de los testistas Su Su caso de prueba ¿Ok? Dice El título Verificar ¿Qué? Sabemos que nosotros Estamos realizando Una operación Y es el verificar Por tanto Por tanto Como que se Sobreentiende Esta palabra Muchas personas En mi trabajo Dicen No Se tiene que poner Nomás Otras personas Dicen Es obvio Que vamos a verificar Entonces De acuerdo Esto se acomoda De acuerdo al equipo Cómo está Con sus políticas Cómo se siente El hecho De describir Un caso De prueba Y dice Sí Entiendo Tus casos De prueba No me hagan problema El hecho De poner El verificar ¿Qué? Le da Un objetivo Puntual Otros tienen Esas opiniones Son válidas ¿Sí? Por tanto Ponemos como estándar El verificar ¿Qué? Pero en otros equipos Sobreentienden Ese punto También En Vamos a ver En Gertin En Cucumber No vamos a usar El verificar ¿Qué? Entonces Para manual Esto puede servir Apropiadamente Tiene su objetivo Sí Pero para el lado De Cucumber Dado que Empezamos No No empezamos Con un verbo Empezamos Directamente Con algo Que vamos a realizar Dado que estoy Loggeado Con un usuario Tantos En la sección Tantos Y He creado Un nuevo usuario Y cuando Realizo Una operación Cuando Elimino El usuario Entonces Verifico El mensaje Exitoso Que ha sido Eliminado Exitosamente Un usuario ¿No es cierto? Pasos Sin embargo La estructura De los casos De prueba Nos dice Empecemos Con un verbo Y es el verificar Por eso Estamos empezando De esa manera En un documento ¿Sí? Nos regimos Al tema Del verbo En un documento Académico Bajo normas De estándar Mantenemos El verificar Que Verificar que La página De inicio De Univalle Punto Edu Perdón Contenga El box Box No entendemos Muy bien ¿Sí? Debe ser Una cajita Algo Anuncios Dice El box De anuncios Donde se muestran Las noticias Entonces debe ser Algo así Como un widget Más o menos Que se entiende El caso de prueba Y podríamos mejorar ¿Sí o no? ¿Ok? El estado De caso de prueba Todavía no ha sido Ejecutado Todavía no ha sido Ejecutado Por eso está en blanco Prioridad Crítico Todas las noticias Según Sus requerimientos Según lo que ellos Están testeando La página oficial Es visible A todo público Todos los anuncios Que están En esta parte De la página Son críticos Son de alta prioridad Bien Descripción Al ingresar A la página De inicio Debe observar El Recuadro Relacionado A anuncios Donde Se muestran Las noticias Actuales De la universidad Nos da un poquito Más de Información Respecto al título De la De la Autora Bien Habíamos hablado De requerimientos Estamos estructurando Tres pases Tres áreas Que habíamos mencionado Requerimientos De hardware De software Y instrucciones De configuración Algo más Que podríamos hacer Donde nosotros Por ejemplo En la página Solamente el administrador Tiene el permiso De poner El logo De la empresa En Los anuncios ¿Sí? Ese tipo de configuraciones También nosotros Podemos especificar Es decir Por ejemplo Si en tu caso Tienes que hacer Un deploy De 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 Doquerizar Tu ambiente Entonces Tienes que entrar Como Ambiente De Como configuraciones Que tienes que hacer Previa Antes de la ejecución De tu caso De prueba Bien Son tres pasos Sencillos Abrir el navegador Ingresar la URL Hacer clic En tap Inicio Entonces No hay otros pasos Más Transcendentales O importantes Que realizar Entonces Nos pasamos A la sección Criterio de resultados Resultado esperado Y el resultado ¿Cuál? Resultado esperado Nos dice La página de inicio Debe Esa palabra Es mágica ¿Sí? Porque nosotros De acuerdo a esta acción Nosotros tenemos que Tener un criterio De evaluación Debe contener El cuadro Anuncios Revisar imagen Adjunta ¿Se acuerdan Que teníamos A un principio Habíamos hablado De archivos Sí Podemos tener Un tipo de wireframes Sí MoCAMs Que nos ayuden A tener una idea Clara Respecto a nuestra evaluación También Resultado ¿Cuál? Todavía no está ejecutado Este es un tema Estamos creando Nuestro caso de prueba Archivos adjuntos Y fecha de creación De la De este caso de prueba Es importante Cuando tú lo has creado En sistemas Como lo que estamos usando Squash Evidentemente ya nos va a registrar La fecha de ingreso El tiempo también Puede ser customizado Estos campos Pueden ser customizados En Squash ¿Sí? Entonces tenemos Un estándar De caso de prueba Ahora Ya habíamos escrito Una cantidad De casos de prueba En sus grupos Lo que os voy a pedir ahora Es que hagamos pausa Hasta acá Y realicemos Esas No con todo Sí Algunas cosas Como que va a ser obvias Simplemente Dejamos en blanco O simplemente No lo escribimos Pero realizamos ahora El despliegue De esos casos de prueba Que ustedes me enviaron Con esta estructura ¿Ok? ¿Sí? Ahí Mencionó la vez pasada Que tendríamos que Por decirlo Siempre se va a repetir Es algo ¿Eso en qué parte entraría? En la parte de descripción ¿Sí? Descripción Pues decir Los usuarios Administradores Realizan De la iniciación De la información No crean Ningún Ningún Usual Pero El PAS Generalmente Cuando Por lo menos Cuando vi Alguna vez Los Esqueles Siempre existe La precondición Los requerimientos Que ya están ¿No? Sí Las precondiciones Ajá Ya Las precondiciones Pueden ser Adjuntadas Pueden ser Ingresadas Dentro de la descripción ¿Sí? Ahí empiezas a hablar Y dices Precondiciones Entonces ahí también Puedes tener una sección También puedes tener Una sección aparte Sí Tal vez sería mejor Una sección aparte Porque muchas veces Por decir Cuando se maneja El penal de seguridad Militar opciones Desadilitar opciones Para algún Caso específico Cosas como esas Que son Precondiciones Que no son parte Del test En sí Del caso De prueba Sí Sí Totalmente de acuerdo Sí Hay momentos Por ejemplo En la parte De descripción Donde nosotros Podemos decir El administrador Ha realizado Una vez realizado La configuración De la compresión De la base de datos Va a sacar Un backup De la base de datos Entonces podemos Realizar esta Este Ejecución De este caso De prueba Y está en descripción Puede estar también Como una sección Aparte Como precondición También puede estar En la precondición Sí Pero este es un template Y podemos ir mejorando Este template Ok Ok De la base de datos De la base de datos